esto cuando se invierte exclusivamente en productos bajísimo como se puede ver en la barra del medio. No obstante, en las barras de los extremos como modelo de negocio donde las inversiones son pocas o fueron pocas durante este estudio, el retorno de la inversión es fantástico, es fabuloso comparativamente contra lo que se invirtió en rubros como modelo de negocio, como redes de valor o como experiencias del consumidor en donde evidentemente se crea mucho valor al poder trabajar con todas estas caras de la innovación. ¿Qué lectura le damos a esta gráfica? ¿Que ya no hay que invertir en producto? No, por supuesto que no, claro que hay que seguir invirtiendo en productos, sistemas, en procesos, en todo. La lectura que se le da a esta gráfica es que en la medida que podamos incorporar nosotros más de estas caras de la innovación en nuestras iniciativas, ¿verdad? Menor el riesgo de fracasar, mayor la posibilidad de tener grandes resultados, grandes retornos de la inversión y evidentemente, bueno, dividendos económicos importantes para las organizaciones. En términos de, digamos, económicos que muchas, muchas veces se nos pide a nosotros en la organización, ¿cómo garantizamos que vamos a tener nosotros un retorno económico importante de alto impacto para nuestra organización partiendo de un proyecto de design thinking de innovación? Entonces, aquí básicamente lo que podemos ver nosotros es que empresas como Airbnb, Coca-Cola, Ford, Pepsi, etcétera, que comenzaron cotizando en el 2005, por ahí, digamos, 15 dólares la acción, ¿verdad? Poco a poco, en la medida que fueron incorporando en puestos clave personas dedicadas a la innovación, al design thinking, fueron subiendo, digamos, en cuanto a precio del valor de la acción, hasta llegar en el año 2014, 2015, que es cuando acaba este estudio, a aumentar más del 220% su valor en el mercado bursátil, ¿verdad? Hablando específicamente de empresas que les he comentado y que ya tienen en ese entonces una vicepresidencia, al menos, o un chief design officer, o un chief innovation officer de diseño de innovación y aplican el design thinking, el diseño estratégico y la innovación abierta como parte de sus funciones centrales. Esto habla del valor que tiene, en términos económicos, el poder incorporar e implementar design thinking e innovación en cualquier tipo de organización, pequeña o grande. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. La estrategia en la creación de valor da respuesta a lo que acabamos de ver nosotros, es decir, tenemos nosotros básicamente una lógica tradicional en América Latina de hacer negocios. Se nos ocurre una idea y como se nos ocurre a nosotros que somos geniales, ¿verdad? O sea, ¿quién duda que somos geniales? Bueno, debe ser una buena idea, pero para no fallarle, la validamos, ¿verdad? Con las tres Fs, family, friends and fools. Y las tres Fs nos dicen, genial, Jorge, tu idea de hacer tortillas de amaranto con chía es genial, es exactamente lo que necesita el pueblo mexicano y vamos a llevar adelante este proyecto. Por lo tanto, evidentemente yo ya empoderado con estas opiniones, me dispongo a hacer la producción de mis tortillas de amaranto y chía, ¿verdad? Y una vez que tengo mis tortillas de amaranto y chía, entonces pues salgo a la venta vendiendo mis tortillas de amaranto y chía. Resulta que nadie quiere mis tortillas de amaranto y chía. Desesperado, ¿verdad? Comienzo a preguntar a la gente por qué no, pues si tú me dijiste que estaban muy bien, que eran muy nutritivas, que estaban sabrosas. Y me dices, sí, Jorge, pero pues es que, mira, pues es que tú siempre traes buenas ideas y entonces pues la idea no era como desestimularte, ¿no? Pero es buena idea. Adelante con esto. ¿Y por qué no me compras tú? No, porque mira, yo normalmente compro mis tortillas a 15 pesos el paquete y estas cuestan 25. Aparte de todo, pues no están en cualquier centro, digamos, en Oxos o en centro, en tiendas de conveniencia. Hay que ir por ellas a un centro de distribución, hay que pedirlas con anticipación. Aparte ya viéndolas bien, pues no son como tortillas tradicionales, estas son diferentes, no sé qué sean, pero no, no, no es lo que yo quiero. Evidentemente muchas veces, y estamos hablando desde un producto tan simple como tortillas de chía o amaranto, como un ejemplo bastante silvestre, o productos tecnológicos como una aplicación o un software de algún tipo, ¿no? Lamentablemente esta lógica rara vez funciona y muchas veces termina siendo una solución en busca de un problema. La lógica del design thinking nos dice una cosa diferente. Primero identifico la necesidad. Antes que nada, entiendo, identifico lo que se percibe de valor en torno al tema que estoy trabajando allá afuera por parte de mis clientes potenciales, por parte de mis usuarios, de mis consumidores, lo que ellos perciben de valor, no lo que yo como empresario percibo de valor. Una vez que identifico eso, ahora sí voy a tener insights que me van a permitir a mí generar ese valor de acuerdo a la percepción inicial que ya capté. Y por último, me dispongo a transformar ese valor en ideas que van a tomar la forma de productos relevantes, significativos, ¿verdad? Deseables, de servicios únicos, diferenciados, o de modelos de negocio altamente relevantes, o a su vez experiencias deleitables, memorables y sorprendentes. Innovación no es crear nuevas ideas, sino generar nuevos negocios. No me voy a tener este ejemplo y si tenemos tiempo más adelante voy a regresar al ejemplo de Cemex, que habla claramente de esta idea que se tiene en muchos departamentos de innovación, en muchas organizaciones de gran calibre, en la cual aparentemente lo importante es generar muchas ideas. Más adelante explicamos este ejemplo. Vamos a pasar al que sigue. Innovación no es un resultado, sino es una competencia organizacional. No es un producto, no es una idea, no es un servicio nuevo, es una competencia organizacional y no importa si esta se da en una organización de un startup con tres integrantes o en una organización de 90 mil empleados como el internacional, como el caso por ejemplo de Cemex o de alguna otra organización Ford, etcétera. No importa el tamaño de la organización. En América Latina resulta fundamental la innovación de dos vías. La primera vía es justamente pasar de la eficiencia a la excelencia operacional, lo cual nos conduce generalmente ahorro sustancial de costos de operaciones y de hacer mucho más eficiente cualquier tipo de operación, independientemente del rubro. Y la segunda vía es la innovación para identificar oportunidades y crear el negocio de mañana. Típicamente poder generar innovación disruptiva de riesgo controlado, generando nuevos productos, nuevos servicios y evidentemente nuevas categorías que nos van a permitir competir con éxito en los negocios de mañana. Esto implica competencias organizacionales que van desde la innovación en core business hasta la innovación transformacional en un continuo, en un infinito digamos de movimiento constante que nos permite generar todo este valor en estas dos vías. Y hablando de un ecosistema de innovación a través de un descubrimiento colectivo en donde ya se involucra el ecosistema y de alianzas para la co-innovación para poder generar estos, este gran valor hablando de innovación abierta, de innovación transformacional. Un ejemplo rápido que les quiero contar en la primer vía de innovación, es decir, pasar de la eficiencia a la excelencia operacional, ocurrió hace poco en BMW en México, en donde existía un problema muy grave de rotación de personal. Nos llaman a nosotros para preguntarnos si podíamos ayudarlos en términos de reducir la rotación de personal en esta organización a través de la innovación. Y nos explican, es una empresa que se instala, digamos una fábrica que es la más grande de BMW en el mundo entero y la más automatizada y está en el estado de San Luis Potosí en México justamente. Ellos todavía no iniciaban operaciones en ese entonces y ya presentaban un dramático incremento digamos en rotación de personal. Ellos digamos capacitaban a muchos trabajadores y posteriormente los trabajadores una vez que recibían su certificado de capacitación, meses de capacitación, se iban porque les ofrecían más dinero en otra organización. Hablando con la persona de recursos humanos les preguntamos, ¿sucede esto en realidad? ¿Sabes a dónde se van los trabajadores? Y nos decían, sí, sí sabemos. Resulta que a dos kilómetros de aquí, dentro de este mismo polo tecnológico, hay otra empresa automotriz, se llama General Motors, ¿verdad? Y ellos están dándoles el 10, ofreciéndoles el 10% más de salario a las personas que presenten su certificado de capacitación de esta organización y por lo tanto se van. ¡Órale! Yo decía, bueno, pues ya no tienen problema, ¿no? Ofrezcales el 10% más y se acabó su problema. Ya no, ese es justamente el asunto. Nos queremos trabajar con personas que vivan la pasión por la marca de BMW. Entonces, bueno, aceptamos este reto e iniciamos nosotros, digamos, con intentando identificar necesidades tácitas y latentes de los empleados a través de etnografías internas, extracción de insights de valor y de hacer ideación, prototipaje y validación de las soluciones que emergieran. La solución fue la implementación de Design Thinking en BMW, el diseño de experiencias de vida y prototipaje de roles en diferentes aspectos y un centro de experiencias vivenciales, que es justamente lo que vamos a ver aquí y el por qué lo vamos a ver aquí. Entrevistamos a 15 personas desde el CEO hasta un trabajador de la línea en donde tuvimos insights muy importantes. Uno de ellos es el siguiente, uno de los trabajadores de línea que me tocó entrevistar a mí personalmente al último, no me quería hablar, no me quería contestar y finalmente ya cuando vio que yo estaba un poquito molesto por esa situación porque teníamos una cita, me decía, bueno, te voy a confesar. Efectivamente, Jorge, ¿quieres que te hable de tú? Perfecto, te hablo de tú. Mira, efectivamente, me voy a ir de aquí en tres o cuatro semanas en cuanto acabe yo mi entrenamiento. ¿Y sabes por qué? Dice, a lo mejor personas como tú, y eso me lo decía con mucha arrogancia, personas como tú no entienden esto, pero para mí ese 10% adicional de salario, no me preguntes a mí, me decía, pregúntale a mi esposa que es la que se encarga de hacer el supermercado semana con semana, la que paga las colegiaturas de los hijos en las escuelas. Ese 10%, créemelo, nos viene de maravilla. No sé cómo sea en Alemania o en Brasil, que tú comentas, simplemente aquí esto es maravillosamente bueno para nosotros. Y te voy a decir otra cosa más. Para mí, este aspecto, digamos, te voy a decir una cosa que posiblemente, repito, a lo mejor tú no lo comprendas o no lo alcanzas a valorar como lo hago yo, pero mira, este carro que estoy ayudando a construir y él estaba poniendo las tuercas, midiendo el torque, etcétera, cosas así, me dice, este carro que estoy ayudando a construir, este BMW, yo sé muy bien que aún ahorrando toda mi vida, poniendo todo mi empeño, todo mi esfuerzo, jamás voy a tener acceso a un auto como estos. Órale, perfecto, palabras clave. Realmente insights de mucho valor que nos permitieron entender qué es lo que la gente percibe, cómo se motivan, cuáles son sus aspiraciones, en fin, una serie de cosas que no comprendíamos previamente. Iniciamos esto con un centro de experiencias vivenciales en donde, bueno, lo importante era vivir la innovación, no hablar de ella, entender a las personas como personas, no como números de nómina, prototipar diferentes roles y vivir empáticamente el trabajo, los retos, etcétera, y diseñar experiencias de trabajo, experiencias de vida para cada empleado a partir del entendimiento donde sea estas citas y latentes, incorporándolas en algo que definimos como palmaditas en la espalda. Así se llamaba el proyecto, que era básicamente el incremento del salario emocional. Bien, les comento que no hay persona que puede enamorarse de una organización o de otra persona si no la conoce. Entonces iniciamos con ocho estaciones básicas, donde la primera era conocer quién era BMW, cómo sobrevivieron la primera y segunda guerra en dos situaciones de quiebra completa, cómo sobrevivieron y de qué forma siguieron adelante desde hace 100 años hasta ahora. Y la gente poco a poco va entendiendo. Es una empresa familiar que, bueno, superó obstáculos gravísimos y poco a poco te vas entendiendo y te vas identificando con esta organización. Después, no existe organización o no existen empleados que se sientan parte de, que tengan e incrementen su sentido de propósito, a menos que conozcan sus estrategias y que vaya más allá de que le digan, mira, tu cuota de producción son hacer 20 carroceras de tal tipo por día, ¿no? Más allá de este que es un objetivo, una meta por lo que me pagan, me encantaría entender hacia dónde va la organización, cómo puedo contribuir, cuáles son las estrategias, qué me toca a mí, cuál es el trabajo táctico y los incorporamos entonces en esta estación número dos, en donde a partir de una tendencia dominante que se llama transparencia, hicimos transparente las estrategias de BMW a nivel global, a nivel México y a nivel San Luis Potosí. Y participan ellos con estas, digamos, puntos de inflexión en donde es importante que ellos contribuyan con sus participaciones, ¿verdad? En términos de consolidar estas estrategias. En la estación número tres, lo que hicimos fue vivir los valores fundamentales de BMW porque existía una discordancia entre la forma de vivir valores de personas, por ejemplo, alemanes o españoles que están ahí o entre latinoamericanos. En esta empresa hay muchos colombianos, hay brasileños, hay chilenos, hay mexicanos, obviamente, ¿no? Entonces, se interpretan los valores de forma diferente y aquí se vivían, se vivían de una forma muy interesante. En la estación cuatro, se vivió la experiencia personal de liderazgo sin jerarquías. Se entendió que todo mundo puede ser líder sin necesidad de tener en el organigrama un puesto como gerente, supervisor, director, etcétera. Vivir experiencias de liderazgo se hizo en dos etapas, previo a un entrenamiento en design thinking y posterior al mismo para poder entender cómo podían capitalizar esas experiencias. En la estación cinco, se vivieron la diferencia entre resolver problemas de forma individual y resolverlos en equipos de alto desempeño y por primera vez se tocó un punto fundamental. A mí me contrataron por mi inteligencia, por mi coeficiente intelectual, mi IQ, pero mi IQ no tiene tanto valor como el WICU de mi equipo de trabajo. Y se hizo, se hicieron experimentos y finalmente se pasó en esta percepción de valor a la forma como podemos incrementar el valor trabajando en equipos de alto desempeño. Repito, pasar del IQ individual al WICU colectivo en donde se trabaja con inteligencia colectiva, con inteligencia organizacional. En la estación cinco, en la estación seis, perdón, pasamos a entender la diferencia entre eficiencia y excelencia operacional. O sea, se trabaja eficientemente, de acuerdo, pero nosotros queremos aspirar al nivel de excelencia y cómo lo vamos a lograr. Y aquí se hicieron, digamos, evidentemente, los experimentos para poder entender los principios y vivirlos. Y por último, en la estación siete, se vieron las experiencias de las principales herramientas del design thinking como una forma de transformar el mindset en la organización. Desde los empleados más altos, los, el CEO, etcétera, directivos, hasta los empleados de menor nivel. Bien, así fue. El resultado fue pasar de la eficiencia a la excelencia operacional y les comento el ejemplo de Javier Álvarez, la persona esa que me comentaba que se iba a ir a, a General Motors. Finalmente lo convencí, después de una plática, nos hicimos buenos amigos, que se quedara tres meses más, que pudiera probar esto. Lo hizo y, eh, hablando con él recientemente, hace unos meses, me comentaba él que seguía que me me dolió, que estaba muy contento porque acababa de regresar de Alemania, de un viaje de estudios, y estaban por enviarlo a Estados Unidos para entrenarlo y convertirlo en supervisor a la brevedad posible. El tipo ya ganaba hace unos meses, en un año, más o menos, cerca del 25% más de lo que comenzó ganando al entrar a BMW. Pero lo más importante, él nos dio el insight de tener acceso a uno de los premios de la palmadita en la espalda que les comentaba, era justamente tener acceso a. ¿A qué? Uno puede decir, bueno, pues que lo defina recursos humanos. No puede ser un bono, puede ir al cine, puede ir a un viaje a Acapulco. No, lo define la persona que va a tener acceso a. Y en este caso, Javier nos había comentado que le dolía mucho, en el corazón, no tener acceso a un BMW, ni siquiera ahorrando toda su vida. ¿Premio? Ah, porque aquí era interesante, ¿cómo ganaban el premio? Tenían que ser recomendados por un departamento en el cual se estaba en conflicto, como en cualquier empresa de manufactura. Hay silos, hay departamentos, y muchos de ellos están en conflicto por la propia naturaleza de sus actividades. Pues bien, Javier, su departamento de producción estaba en conflicto con auditoría y con otros de control de calidad, etcétera. Y alguien de esos departamentos tenía que recomendar a uno de este departamento de producción como el empleado de la semana. El primero fue Javier, porque es un empleado extraordinario. Lo recomendaron de varios departamentos y sin duda alguna, él debe ser reconocido como el empleado de la semana, porque siempre se da tiempo para crear valor en otras áreas que no son las de él. Es fantástico. Bien, ¿cuál fue el premio de Javier? Tenía acceso a un BMW, y no a cualquier BMW. Hay unas camionetas, unas CVS que más que me llevamos a Alemania, para probarlas en el terreno mexicano. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Todos. Gracias. Hay unas camionetas que les comento, que se usan de prueba para poder funcionar en condiciones de carácteras típicas del país. Y a otras camionetas se le ofreció a Javier un premio a su... Les pido, por favor, apagar sus micrófonos. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias. Les comentaba entonces que Javier fue el candidato, y más allá de ponerle un cuadrito en la pared, como el empleado de la semana, su premio fue tener acceso a esta camioneta BMW misma, que se llevó a su casa. Las condiciones que le pusieron fueron muy simples. Hoy jueves te la llevas, la regresas el martes de la semana que viene, van a ser tantas veces como tú necesites. Y las condiciones que te ponen son muy simples. Por favor, no te preocupes si la camioneta la rayan, le bajan la llanta, la ven feo. No, para eso es. Queremos que esté en el ambiente, en el entorno, en el contexto mexicano. No queremos que llegues a tu casa y que la metas al garage y le pongas seis candados ahí. No, no, no. Queremos que salgas con ella, que invites a tus amigos, a los vecinos, a tu familia. Metan al perro, a la nafre, al perico, y váyanse de día de campo, váyanse a la huasteca. Y el martes que regresas con la camioneta, nos traes fotos de lo que hiciste. Queremos ver cómo viviste la experiencia de esto. Pues bueno, fue tan interesante y tan contagiante la experiencia que vivió Javier en esta camioneta, en su automóvil BMW, que evidentemente contagió a los demás. Y todos se empeñaban en tener pues esta apreciación del resto de sus compañeros, trabajando de forma muy empática, eliminando el concepto de silos, y evidentemente teniendo acceso a esta palmadita en la espalda, definida en sus propios términos. Resultado, se redujo la rotación del personal del 17% al 3% en menos de seis meses. Y lo más importante, se entendió claramente lo que significa vivir la pasión por la marca. No es ponerse la camiseta y a prueba de todo voy a pensar BMW, no. Es entender como ser humano, cómo puedo alinear, converger con valores y con emociones que son compartidos entre una organización y una persona. Bien, vamos a pasar rápidamente a esto, que son las seis ideas para crear valor a través de design thinking. en donde de forma muy breve les voy a explicar seis conceptos que crean valor a través de esta metodología. Como nos dice Tom Kelly en este juego palabras en inglés, innovation begins with an eye, en este sentido de que empieza con una eye de innovación, pero con un ojo también, ¿no? Con el ojo de observación. ¿En qué consiste esto? Primero, un design thinker surge de forma espontánea cuando la autoestima profesional de cualquier persona, de cualquier profesional, empata la autoestima personal. No cabe la menor duda de que todos tenemos una altísima autoestima personal. Vas a ver los muros de Facebook para decir, bueno, esta persona come en los mejores restaurantes, está viajando constantemente, nos manda, digamos, fotos de en qué aeropuerto se encuentra en ese momento. Todos son súper mega exitosos. Sin embargo, al hablar de la autoestima profesional, difícilmente pueden ellos, digamos, pensarse y verse a sí mismos con ese nivel de éxito. Un ejemplo que ilustra esto sucedió hace algunos años cuando trabajando, diseñando algunos programas de innovación para el TEC de Monterrey, en Monterrey, en México, recibe el rector de esta institución una invitación de General Motors en Detroit, en Estados Unidos, invitando a un grupo de estudiantes y de profesores para participar en un concurso internacional que era el concurso más importante en ese momento, en el 2009, del mundo. Y consistía en diseñar el HMI, Human Interaction Machine, o Machine Interaction, perdón, HMIZ, es decir, el diseño de interiores de la versión de un auto General Motors que era el Cadillac deportivo para el 2015, o sea, seis años de distancia. Ellos querían entender cómo se conceptualizaba en diferentes ámbitos del planeta este tipo de interacciones. Y convocaron a las mejores escuelas de diseño automotriz del mundo, escuelas coreanas, a UMEA en Suecia, al Royal College of Art en Londres, en Inglaterra, a escuelas americanas en Detroit, en California, etcétera. Se estaba compitiendo contra la crema innata a nivel mundial. Me pidió el rector a mí, de forma personal, que convoque un grupo de estudiantes y profesores para participar en ese concurso que le parece que es un gran privilegio. Es un gran honor haber sido invitados a esto, porque eran solamente 11 escuelas las que habían sido invitadas en todo el mundo. Bien, hago la convocatoria, mando correos electrónicos, etcétera, y para mi sorpresa, al día siguiente que yo esperaba en una fila 200 personas intentando registrarse, que fueran aceptados en esto, no había absolutamente nadie afuera de mi oficina. Pienso que a lo mejor el correo no se envió correctamente, le pidió a mi secretaria que lo vuelva a enviar, que esta vez hable por teléfono para ratificar, para confirmar que recibieron toda esta información. Así lo hace, al día siguiente espero ver a 100 personas afuera de mi oficina y no había absolutamente nadie. Me quedaba un día para convocar a uno o dos equipos de trabajo y, bueno, pues, bueno, hacer, digamos, esta solicitud de que me haya hecho el mismo rector poder cumplir con este requisito de presentar uno o dos equipos de trabajo y concursar. No se me ocurre otra cosa más que, como decimos en México, hacerle manita de puerco a algunos estudiantes. Veo quienes tienen problemas allá de tipo administrativo y veo quienes deben a algo, tienen un problema de algún sitio, de algún y necesitan regularizarse. Un problema de cualquier índole. Y los convoco, ¿no? Entonces se juntan como 16 personas ahí o 15, 16 personas y todos ellos tenían un problema. Habían reprobado una materia o debían algo en particular o por alguna razón estaban irregulares. Y les ofrezco yo la posibilidad. ¿Quieren regularizarse? Entonces, sí, por favor, Jorge. Sí, claro que sí estamos muy interesados. Pues, bueno, al concurso. Y yo decía, bueno, ok, lo vieron como un castigo, ¿no? Bueno, pues ni hablar, vamos al concurso. Perfecto. Ya con más confianza les pregunté yo a ellos, ¿por qué demonios no les interesa esto del concurso? Dice, Jorge, es que ponte en nuestro lugar. Me decían, mira, nosotros, haz cuenta que estamos aquí estudiando y le echamos todas las ganas del mundo y todo, ¿no? Pero la convocatoria como tú la presentas suena como si nos hubieras invitado a la Olimpiada que venga, ¿no? Y me estás diciendo por anticipado que vamos a competir en natación contra Michael Phelps. Y yo con todo respeto me decía, pues yo aquí nado en la unidad Cuauhtémoc los miércoles una hora. O sea, no tengo nada que hacer en esa competencia. Así es como se veían este grupo de estudiantes y de profesores ante la perspectiva de competir en las grandes ligas con estudiantes que son iguales que ellos, con profesores que son iguales que ellos. Así se veían. Esa es la autoestima profesional que menciono. Trabajaron, pues, 16 semanas en esto y esas 16 semanas fueron, tenían solamente posibilidad de retroalimentación directamente con General Motors en Detroit. No se podían comunicar con ninguna otra universidad. Es decir, no sabían. ¿Cómo iban en términos de compararse? Pues, bueno, suceden las 16 semanas y llega el día de la premiación, después de varias revisiones, etcétera. Y el día de la premiación nos convocan a las 4 de la mañana porque teníamos que estar en una WebEx con estudiantes coreanos y europeos y americanos. Y entonces nos tocó a las 4 de la mañana y ya estábamos desvelados, desmañanados ahí en el TEC de Monterrey esperando a ver qué sucedía. Y ya, total, se abre la conferencia y nos dice rápidamente la anfitriona, los felicito a todos, ha sido un excelente ejercicio, realmente superaron por mucho las expectativas y por lo tanto les quiero pedir a las personas o a los grupos, porque finalmente fueron 16 equipos de trabajo de 11 instituciones a nivel internacional, de las cuales ella nos comentaba, 8 se iban a quedar fuera. Es decir, 8 quedaban en una short list, en una lista corta, y otros quedaban fuera, lamentablemente. Pero les pedía a todos, les suplico que por favor no se sientan ni frustrados ni derrotados. De verdad, no tienen idea el trabajo que nos costó el poder seleccionar a estos 8, digamos, finalistas, porque todos hicieron un extraordinario trabajo. De verdad. Las personas del TEC de Monterrey, unos de los cuales aparecen aquí en el recuadro, se quedaron pensando así como, seguramente el mensaje lo dijeron por nosotros, ¿verdad? O sea, pues mejor, ya vámonos de regreso a la casa, todavía nos queda hora para dormir, en fin, vámonos ya. Bueno, bueno, pues por curiosidad se quedan, comienzan así. El octavo lugar, pues tal institución. El séptimo lugar, tal institución, tal país. Y así van pasando. Cuando llegan al sexto lugar, al quinto lugar, y no hay nadie del TEC de Monterrey, porque eran dos equipos del TEC de Monterrey, muy frustrados los estudiantes, ¿verdad? Así empezaron no solamente a bostezar ya, que estaban bostezando desde el principio, sino pues a sentirse cansados, frustrados, con cara de lamentación, tristes, evidentemente. Y se abrazaron, ¿verdad? Así se abrazaron como la selección mexicana, cuando ya sabe que van los penaltis, y que saben lo que los van a fallar, y entonces se abrazan así como que, bueno, pues eres bien cuate, ¿no? Y empezaron todos los comentarios de, este, te quiero un chorro, de verdad. Yo al principio pensé que eras bien payaso, bien grosero, pero ya te conocí, y ahora te quiero más que nunca, y la verdad, qué buena onda, qué buena experiencia. Todos así ya, en este como ambiente, de decir, bueno, perdimos, pero pues nos vamos contentos, ¿no? Bien, pasó el cuarto lugar, y nadie, ningún Tec de Monterrey, y así vamos. Llega pues el anuncio del segundo lugar, que iba a ser el mejor concepto de todos, y el primer lugar era el mejor diseño, el mejor de todo, ¿no? La mejor solución. Llega el segundo lugar, y para sorpresa de propios extraños, el segundo lugar lo gana un equipo del Tec de Monterrey. Bueno, no puedo describirles, de verdad, no puedo describirles el júbilo, la situación, la escena apoteótica que se describe en ese momento, que se pinta en el Tec de Monterrey, porque estos muchachos están saltando, bailando, llenos de júbilo, hablándole por teléfono a sus papás, papá, ¿qué crees? Segundo lugar, no lo puedo creerle. Papá le decía, hijos, son las cuatro de la mañana, mañana me dices, no, papá, ahorita despierta a mi mamá, a todos mis hermanos, a todo el mundo, estaban eufóricos verdaderamente. Dentro de esa fiesta y euforia, nos perdemos el anuncio de quién es el primer lugar. Entonces, ya recuperando un poquito la razón, la aficionada nos dice así, Tec de Monterrey, ¿estás ahí? O sea, ¿siguen ahí? Sí, aquí estamos. ¿Qué piensan entonces de la premiación? Digo, bueno, discúlpenos, estábamos como celebrando esto del segundo lugar y no escuchamos quién quedó en primer lugar. Mil disculpas, pero felicidades al primer lugar. Dice, pues fueron ustedes, sonsos. Ganaron primero y segundo lugar. El mejor concepto, el mejor diseño, etcétera, la mejor solución. Increíble. Bueno, si ya les describí esta fiesta, esta transformación de caras de angustia, frustración y lamentación en caras de alegría, júbilo y llanto de felicidad, bueno, no les puedo escribir la escena completa de esta. El resultado fue publicaciones en diarios en ese momento, a partir del siguiente día. Todos los que participaron ahí ofrecieron, recibieron ofrecimientos de becas para estudiar en Berlín, en Japón, en Londres, en la escuela que ellos quisieran. El Tec de Monterrey se moría por consentirlo. O sea, no, yo te ofrezco maestría y doctorado gratis, quédate con nosotros. Eran como íconos del triunfo, de la victoria, o sea, los héroes del diseño a nivel nacional. Y estas personas que antiguamente se consideraban, por llamarles de una forma modesta, pues bueno, promedio, por no llamarles mediocres, resultaron ser los mejores en su categoría. Los mejores. Evidentemente, pasando de ser percibidos a sí mismos como estudiantes X, a ser profesionales de alto nivel. ¿Verdad? Muchos de ellos terminaron la carrera y terminaron yéndose, todavía siguen trabajando en Detroit, una de ellas, otro en Canadá, otro en Alemania. Y los más, digamos, que decidieron quedarse en México, bueno, pues tienen oficinas en Paso de la Reforma, en el Penthouse, con despachos de diseño. Éxitos hicimos todos ellos. Este es lo que significa cambiar la percepción de la autoestima personal y empatarla con la autoestima profesional. Punto número dos, voy a ir más rápido. Un Design Thinker surge de forma espontánea cuando conectamos el switch de visitante. Tenemos todos construido entre nosotros mismos una especie de switch, on and off, que se conecta automáticamente cuando somos visitantes en algún país extranjero, ¿verdad? O un visitante viene a nuestro país y se conecta el switch de visitante. Entonces, ve cosas que los locales no ven, ¿verdad? Porque tiene justamente esta apertura. Ve lo mismo, pero con ojos diferentes. Veamos un ejemplo de esto. Hace algunos años, trabajando como director de ingeniería y diseño de Bombardier, yo era el director de un proyecto, nos ganamos una licitación para diseñar un tren ligero que se iba a utilizar en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos. Y ganamos una licitación con requerimientos absurdos. El diseño tenía que estar nueve meses en lugar de dos años como era lo normal. Tenía que resistir una resistencia al choque de 2G cuando lo normal es una G o 1.5 máximo, sin pasarse del peso de la estructura de cada uno de los vagones. Otro requisito absurdo era teníamos que garantizar que se iban a subir al tren con boleto pagado 300,000 personas por semana una vez puesto en función este vehículo. En todo, evidentemente, reclamábamos, pero este punto era inaceptable porque nosotros no íbamos a operar el vehículo. ¿Cómo podíamos garantizar que se iban a subir 300,000? Y nos decían así con un cinismo impresionante, pues si no quieren el proyecto, ahí hay otras empresas que lo quieren. Ahí está Alstom, ahí está Siemens, ahí está CAF, todos ellos quieren el proyecto. Pues bueno, con estas condiciones iniciamos lo que en ese entonces, ¿cómo íbamos a hacer para que la gente aceptara un producto sin conocerlas? Y estoy hablando de 1999, el año 2000, hace 20 años ya, que por primera vez hicimos un proyecto de design thinking. O sea, entendimos qué y cómo los usuarios pensaban, se relacionaban, interactuaban, se sentían, y cómo usaban el producto en términos de transporte público. Hicimos por primera vez este mapa de empatía, lo utilizamos por primera vez, lo que la gente decía, lo que la gente pensaba, lo que la gente veía veía en el transporte público, también hicimos un mapa de travesía emocional, un mapa de experiencia con cuatro puntos de verdad, la atracción, la compra, el uso de experiencia y la recomendación, y marcamos las diferencias entre experiencias positivas y negativas, haciendo recorridos transversales en términos emocionales. Y finalmente descubrimos, dentro de muchas otras cosas, varios insights, de los cuales les presento rápidamente tres. El primero es, la gente, nos pedían en especificación que tuviéramos asientos corridos junto a los costados, con el fin de dejar que el pasillo fuese más amplio y que pudiera caber más gente en horas pico en este transporte. Descubrimos que los asientos corridos no funcionan porque la gente se siente incómoda tocándose uno al otro, ¿verdad? Y estoy hablando en épocas que no tienen que ver con la pandemia, pero todavía más incómoda cuando una persona llega, se sujeta del pasamanos que está encima de ellos como en el caso de la persona que está circulada en amarillo y, pues, bueno, evidentemente va viendo el paisaje a través de la ventana, pero la persona que está sentada está en la posición más incómoda del mundo porque queda directamente su cara enfrente del vientre de la persona. Entonces, la persona que está sentada pues voltea para un lado, voltea para el otro y termina desarrollando una tortícolis tremenda porque no sabe por qué. Está incomodísimo. El que va parado pues no tiene ningún problema porque pues va viendo hacia afuera a través de la ventana y no se da cuenta de esa incomodidad que está generando pues esa postura tan complicada. Al bajar, la persona que estaba sentada la interceptamos y le preguntamos disculpe, una pregunta rápida, ¿cómo fue su experiencia de viaje? Y no sabían cómo articularlo. Simplemente decían, no, yo no vuelvo a subir aquí, jamás. Este transporte no sirve. Creo que el aire acondicionado no estaba bien, el chofer da las vueltas muy rápido, se pasa a los topes. No, o sea, no me gustó nada, prefiero venirme en bicicleta o prefiero pagar estacionamiento en el centro. No sabían expresar el por qué su experiencia había sido negativa. Segundo insight importante de valor. Las personas cuando suben al transporte público después de pagar para pasar la tarjeta de prepago o lo que sea, lo primero que busca es un lugar para sentarse. Si no lo encuentran, entonces es un lugar donde sujetarse. Lo más común es sujetarse del tubo que viene de piso al techo en una altura de los 90 centímetros a 120. Ahí es un área de sujeción frecuente. Pero resulta que si se sujetan de ahí, se agarran el tubo y lo sienten calientito, lo sueltan y buscan un área que esté un poquito más fría. Si no la encuentran, prefieren irse balanceando antes que agarrar el tubo en la parte donde está calientita. Porque parece ser de forma psicológica que van a enfermarse, que van a contagiarse con algún tipo de bicho o van a, ellos se subieron sanos en su percepción y van a bajar con sida y con cáncer y con todas las enfermedades del mundo simplemente por agarrar el tubo calientito. Entonces no lo agarran. Y este era un problema evidentemente de diseño de experiencia fundamental. Tercer insight importante, está prohibido en todo el transporte público en Estados Unidos comer y beber, pero evidentemente todo mundo come y todo mundo bebe en transporte público, incluyendo Minneapolis, incluyendo los conductores, de hecho son los principales, es tiro por viaje, que se consume en su hot dog, su refresco, su hamburguesa, su burrito, lo que sea. Bien, comienza el proyecto, el desarrollo normal, pues, o sea, aquí están, digamos, las piezas, etcétera. Se hace por primera vez un prototipo rápido en cartón corrugado como lo están viendo ahí con masking tape, con fotocopias, ahí se ve como se hicieron pruebas rápidamente ahí de ergonomía, de antropometría, de medición, de acomodo, de instrumentos, etcétera. y por primera vez ya este mismo prototipo que es en cartón corrugado como lo pueden ver con tubos de cartón, etcétera, ya poniéndole una capa de espuma poliuretano y dándole un poquito acabado, se presentó rápidamente para las pruebas que teníamos nosotros que ser aceptadas, si no, no cumplíamos con el tiempo de nueve meses y había multas considerables. Se le presentó al líder del proyecto, al director del proyecto y esta persona pues estaba feliz como es el que aparece sentado aquí en la fotografía de la izquierda, estaba feliz ahí sentado pues jugando con los instrumentos, dándonos indicaciones, nunca se había sentado en un prototipo en 3D, siempre firmaba planos para poder autorizar los diseños, nos hizo las indicaciones, etcétera, etcétera. Como pueden ver en el circulito que aparece ahí, aparece una lata de Coca-Cola en un recoveco que estaba atrás, que evidentemente estaba la justificación de que eran para las hojas de conducción donde el conductor tenía que ver en qué estaciones abre las puertas del lado derecho y en qué estaciones abre las puertas del lado izquierdo. Pero la realidad es que estos recovequitos estaban pensados para que el conductor pusiera ahí su hamburguesa, su burrito, sus tacos, ¿verdad? Y su refresco, evitando así la posibilidad de dañar los instrumentos si se derramaba algún líquido en ellos mismos. Pasó el tiempo, un par de días y volvimos a hacer otra prueba con los prototipos, ya con las correcciones que nos había dicho John, el líder del proyecto y esta vez lo primero que ve John cuando entra a la sala de prototipos son este refresco, este gato que aparece ahí en esta salita. John me habla y me dice, pregunta por mí y todo el mundo, Jorge, te busca John, no sé qué, entro yo y me dice, John, vete para acá, me saca de la sala de prototipos y me dice, Jorge, tus famosísimos, estos recovecos para hojas de conductor, ¿ya viste lo que hace tu gente con ellos? Digo, no, 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 no he visto John que qué hace, ponen refrescos ahí en esos huecos que están ahí, entonces digo, ay, bueno, no le exageres, no pasa nada, déjame decirles que los quiten y ya no pasa nada, dice, no, 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 no les digas nada, por eso te hablé, por eso nos salimos de la sala, para que nadie te escuche, este es un secreto entre tú y yo, no se lo vamos a decir a nadie, vamos a dejar la justificación de que es para las hojas de conducción enrolladas, pero ya sabemos tú y yo que la gente las va a usar para poner sus hamburguesas y sus tacos y sus refrescos, y digo, John, no puedo creer que se te ocurran esas ideas, con razón, eres el jefe del proyecto, felicidades John, y John feliz de la vida, porque según él se le había ocurrido esa idea, que evidentemente lo que aprendimos del design thinking aquí fue que va a haber barreras que obstaculicen estas soluciones, va a haber gente que diga que no, lo que es importante es identificar quiénes van a ser y cuándo y hacer algo al respecto para derribar esa barrera antes de que suceda, en este caso John fue evangelizado, le inyectábamos ideas con cierta periodicidad y él iba y las vendía como si hubieran sido de él, nosotros lo reforzábamos que es tu idea, para que él se convirtiera de un detractor posible en un promotor, en un evangelizador de las ideas, y esto nos permitió terminar a los nueve meses en punto sin ningún problema, el resultado fue unos trenes ligeros de mayor rentabilidad en Estados Unidos, de hecho es el de mayor rentabilidad ya, estoy revisando algunos reportes y hace ya unos meses es el tren más rentable en la Unión Americana, es el que es mejor negocio para el sistema de transporte allá, la gente no se subió 300 mil a la semana, se subieron 1.5 millones de pasajeros por semana antes de los seis meses, lo cual evidentemente llamó la atención de propios extraños, comenzaron a hacer extensiones, era una sola línea originalmente, hoy en día ya van en la sexta y con mucho éxito comercial y evidentemente son vehículos eléctricos con los beneficios de la menos contaminación, etcétera, etcétera. Un tren que si bien no es el más bonito del mundo, yo acepto que hay trenes mucho más bonitos, es el más bonito para la ciudad de Minneapolis y resuelve sus problemas como por ejemplo poder subir en silla de ruedas, el poder asirse, ahí está el tubo, la solución que dimos al tubo este que les comentaba de piso a techo que se dividió finalmente en cuatro partes, bueno, eventualmente ya son tres, se corta el tubo, se le suelda digamos una parte doblada que permite que tengamos cuatro áreas de sujeción en lugar de una, en este caso son tres, pero eso evidentemente pues hace una experiencia de viaje más placentera. Hoy en día cerca del 90% de todo el transporte público en el mundo entero utiliza este tipo de sistemas, este mismo tipo de tubos, racks de bicicletas de estudiantes desarrollados por estudiantes para poder digamos con un sistema de cantilibrio fabuloso que permite con una facilidad asombrosa subir la bici y montarla y desmontarla de una forma muy fácil con muy poca incomodidad para los pasajeros y el tren finalmente tiene este aspecto en su cabina, aquí está en uso, gano numerosos premios de innovación, de calidad, hoy en día es referencia internacional, la gente cuando quiere construir en un municipio un tren ligero lo mandan a Minneapolis para que vean cómo se debería hacer, es impresionante de verdad el resultado de esto entendiendo estos factores que les he comentado, tan interesante esta adopción de un producto que muy poca gente en Minneapolis sabe que fue completamente enseñado por un grupo de mexicanos en México para ellos y manufacturado evidentemente en México y tienen tarjetas postales presumiendo su producto así ustedes llegan al aeropuerto de Minneapolis y encuentran tarjetas postales que dicen greetings from Minneapolis verdad y tienen hasta sus cajas de legos que venden ahí mismo para que los chavos puedan armar sus legos del tren de Minneapolis pues evidentemente orgullosos de este producto de ellos bien vamos a terminar con esta parte que es el tercer punto del design thinking el punto número 3 un design thinker surge de forma espontánea cuando tenemos más amor por la letra T que por la letra P P de profesionista no se me confundan entendamos que todos tenemos una profesión ser economistas veterinarios administradores ingenieros de cualquier tipo etcétera y amamos esa profesión yo soy diseñador industrial amo mi profesión y cuando después de estudiar 4 o 5 años me convierto en un experto verdad ratificado por lo que dice Malcolm Gladwell en su libro Outliers en donde nos dice que un experto se convierte en tal después de 10 mil horas de práctica y aunque no lo dice en el libro Outliers ya hice yo la aritmética y descubrí que esto equivale a más o menos 8 horas diarias 5 días a la semana por 5 años entonces yo me pregunto bueno si yo quiero crecer si quiero seguir creciendo porque quiero ser más experto aún ¿qué significa que tengo que estudiar otros 5 años más? ¿a qué horas voy a ser productivo? resulta que hay otra forma de convertir digamos esta expertise en conocimiento aplicable a lo que yo estoy haciendo a través de habilidades adicionales a través de un crecimiento horizontal y no vertical y en este crecimiento horizontal yo elijo y al final de cuentas es más sencillo para mí porque descubro que según los autores que evidentemente ya lo hemos vivido Josh Kaufman y Tim Ferriss en su libro The 4-Hour Workweek 80% de una nueva habilidad se puede desarrollar en tan solo 20 horas lo cual equivale eventualmente a desarrollar 12 nuevas habilidades en tan solo un año evidentemente estas habilidades lo que hago yo es conjugar todo lo que yo requiero para poder generarme en mí mismo una versión que cree valor esa expertise adicional genera valor entonces se genera a través del crecimiento a través de cruzar fronteras disciplinarias generando propuestas de valor únicas y acomodadas para donde yo estoy trabajando si por ejemplo en caso de mi profesión el valor tecnológico lo acompaño con el valor económico de las ciencias de los negocios y el valor humano de las ciencias sociales me convierto entonces en un experto generador de valor y yo puedo diseñar la T como yo quiera o es el palito vertical más grande o más pequeño o el palito horizontal más grande o más pequeño dependiendo de lo que yo quiera generar de valor me convierto entonces en un design thinker en donde aprovecho mi profesión independientemente de cual sea esta la innovación y los negocios punto número cuatro les pregunto a todos ustedes es la una y yo quisiera saber cuánto tiempo más de cuánto tiempo más disponemos ya sea los anfitriones o el público si pueden por chat decir tenemos 10 minutos más por ejemplo con mucho gusto podemos terminar digamos esto o suspenderlo aquí pero me encantaría escuchar en el chat digamos qué opinan ustedes bien déjenme ver rápidamente el chat aquí perfecto vamos entonces rápidamente unos minutos más les prometo que no no tomó mucho su tiempo solamente para poder terminar rápidamente son muchas gracias por su respuesta continuamos el punto número cuatro en design thinker surge de forma espontánea cuando superamos el síndrome de lo sé todo sobre mi cliente y este es posiblemente el peor de los síndromes veamos un ejemplo rápido que ilustra esto los dentistas cuando ven a un paciente tienen más o menos esta vista bueno un paciente bueno la realidad es que un paciente a lo mejor tendría el rímel corrido por el dolor y el cachete hinchado pero bueno suponiendo esto es lo que ve el dentista sobre el paciente pero lo que ve el paciente es esto un techo con plafones que no tiene ningún interés una luz dicroica que por más que nos digan que no lastima pues si termina afectando verdad la cara del dentista que en ese momento ya no es un dentista es un monstruo es un ogro verdad que está a punto de torturarnos con un taladro verdad y que nos dice que no nos va a doler pero es todo lo contrario y aparte de todo lo tenemos que pagar y aparte de todo tenemos que regresar la semana entrante a seguirle pagando para que nos siga torturando esta es la vista del paciente y la pregunta que hacemos es ¿qué tanta empatía hay en nuestro trabajo cotidiano? platicando de esto con un grupo de dentistas en Monterrey dijeron claro que sí por supuesto que podemos hacer algo al respecto se pusieron de acuerdo y transformaron el techo de sus consultorios en lugares donde podían instalar ellos televisiones planas que de alguna forma podían ellos y comenzaron a proyectar cualquier cosa y comenzaron a platicar también con la gente y les preguntaban cosas bien extrañas para la gente que entrevistábamos cuando hicieron el proyecto decían es que el dentista está bien raro porque me está preguntando cosas sobre mis hijos sobre mi marido este pues bueno y donde trabajo y las vacaciones como que se interesó en mí y la verdad me da mucho gusto porque siempre me veía como un cliente y ahora finalmente me siento como una persona casi casi puedo decir que es como mi amigo que buena onda la siguiente vez que fue esta persona al consultorio su sorpresa fue que encontró unas televisiones pantalla plana en el techo y de repente cuando va a comenzar la consulta comienza a ver imágenes de sus hijos corriendo del perro verdad en las vacaciones etcétera y se pone feliz la música de repente es la música que ella había elegido le estaban tocando la sinfonía pastoral de Beethoven que era su compositor favorito cambió los aromas clínicos esto que huele en un consultorio clínico por aromas que eran más apegados a ella el aroma de canela manzana propia su abuelita etcétera e hizo de esta experiencia algo positivo algo familiar algo que la gente cuando salió ella de ahí posteó rápidamente en su whatsapp estoy saliendo de la mejor experiencia de mi vida con el dentista con el doctor González y evidentemente esta recomendación se hizo viral porque la gente quería ir a ese consultorio que vivió esta persona que yo también quiero vivir y se hizo digamos evidentemente cobraba un poco más caro ya pero nadie le importaba el precio al contrario estaban gustosos de pagar este sobreprecio por vivir una experiencia única inigualable que tanta empatía en su trabajo cotidiano hay gente que lo entiende muy bien y hay gente que no en General Electric hace unos años también en 2009 quería entender por qué en México los directores de hospitales que le habían dicho que si querían una máquina rayos X digital no digital perdón análoga porque la digital era muy cara 160 mil dólares que si la podían comprar siempre cuando pudieran traer una máquina el estado del arte de la tecnología pero que costara alrededor de 60 mil dólares no había forma que un hospital público en México de bajos recursos económicos pagara máquinas de rayos X de más de 100 mil dólares General Electric hizo su tarea y diseñó unas máquinas perfectas preciosas puso prototipos en diferentes hospitales en México y ningún director le pedía ninguna desesperados General Electric nos preguntaba nosotros nos pueden ayudar porque no entendemos por qué no nos piden máquinas por qué no nos las piden las diseñamos como ellos nos las dijeron les prestamos prototipos para que las probaran todo el mundo está satisfecho con los prototipos por qué no nos hacen pedidos y ellos pensaban General Electric que era cuestión como de una mochada no sabían cómo decirlo les tendremos que dar una mochada a los directores o qué está pasando o sea una parte del dinero digo no no creo que si es el caso hicimos una etnografía vimos muchas cosas y descubrimos visitamos varios hospitales en Monterrey Mérida Guadalajara Ciudad de México y descubrimos que no había ningún problema con las máquinas General Electric el problema eran los accesorios y el contexto en donde se usaban estas máquinas ejemplo lo que vemos aquí enfrente una pequeña cámara donde sacan rayos X en la sala de radiología para niños donde se ponen en esa silla que aparece en la foto a la izquierda bebés o niños que evidentemente bueno se sientan ahí se ajusta la silla el niño va a ser difícil que se quede estático la radiografía tiene que tomar un estado completamente pasivo estático entonces le sujetan los bracitos al pobre bebé con esos sujetadores que aparecen ahí de acero inoxidable el papá o la mamá se pone atrás para evitar la influencia de los rayos X ¿verdad? intentando calmar a su hijo el cual evidentemente jamás se va a calmar el niño llora berrea ¿verdad? el papá llora berrea la mamá llora la enfermera llora el técnico llora todo mundo llora en esa sala porque el niño no puede quedarse tranquilo no pueden tomar la radiografía una acción que debería tomar un minuto termina tomando 25 minutos por estos monstruos que efectivamente parecen de la segunda guerra mundial o de la época de la inquisición y realmente son salas de tortura verdaderamente el design thinking puesto en acción tiene que ver con lo que nosotros preguntamos y nos dice la gente y con eso obtener las necesidades evidentes pero más importante con lo que nosotros observamos y la forma que dejamos que interactúe el usuario con los productos y de esta forma entender necesidades tácitas y latentes y una de ellas fue muy simple hablando con técnicos con enfermeras con papás mamás y con niños vimos que era muy sencillo transformar estas experiencias todas ellas una aparece solamente aquí pero fueron muchas un arnés que tiene una placa de plomo para evitar que reciba la radiación la mamá o el papá con otro arnés pequeño donde se cuelgue el chamaco donde se cuelgue el niño lo ponen ahí en el acto de ternura por naturaleza de más amor en el mundo entero una madre abrazando a su hijo ¿verdad? y evidentemente en el momento que está lista la radiografía para ser tomada el técnico le dice señora estamos listos le pide a la señora que abra los brazos la señora lo hace el niño que está cargado en un acto de reflejo también abre los brazos buscando el abrazo de su madre y deja libre el tórax para tomar una, dos, tres las radiografías que quiera el técnico sin ningún problema sin derramar una sola lágrima sin nada de llanto sin absolutamente ninguna situación rara que pudiera permanecer no solamente se benefició el hospital bueno ya eléctrico en este tipo de accesorios que diseñaron y bueno se los diseñamos nosotros y finalmente los pusieron en práctica se beneficia el hospital porque evidentemente ya no tienen que gastar este aparatito este accesorio cuesta 100 veces menos que la cámara que acabamos de ver y lo más importante el hospital puede tomar radiografías de niños en 15 o 20 segundos y a la gente que estaba acostumbrada en la sala de espera a escuchar señora Rodríguez por favor regrese mañana que ya no hay lugar hoy señora que mi hijo que mire que regrese mañana ya no hay lugar hoy ya podía finalmente escuchar señora pase su lugar está listo qué bueno que llegó a tiempo aumentaron 150% el flujo de pacientes que pasaban a tomarse sus radiografías el design thinking funciona y funciona de maravilla en cualquier tipo de situación para terminar un design thinking su reforz espontánea cuando buscamos inspiración en lugares que normalmente no buscaríamos esto lo dice Franz Johansson en su libro de el efecto Medici en donde él hace que interactuemos obliga al cerebro a buscar inspiración contrario a lo que se podría pensar por ejemplo si yo tengo un problema en ingeniería lo normal sería buscar inspiración y referencias en libros de ingeniería él nos dice no aquí tenemos que buscar y encontrar inspiración en cosas aparentemente sin ninguna relación un ejemplo que ilustra esto es algo que sucede hoy en día en África todavía hay un pozo donde la gente bombea agua hasta 40 o 50 veces para llenar un recipiente la gente tuvo que haber caminado 2 kilómetros para llegar a este pozo con niño en brazos y finalmente el bombear esto es una acción bastante difícil un voluntario que es de estos Blue Helmet Innovators un innovador de casco azul está observando esto porque intenta resolver el problema y está justamente preguntándose cómo le hago para facilitarle esta labor a esta mujer que pues no se ve que esté muy muy bien nutrida y que es difícil y en ese momento recibe un whatsapp de su esposa diciéndole mira maridito lo que te comentaba ahí está nuestro hijo Timmy en la camiseta azul agua ¿verdad? él no le gusta subirse al carrusel él es de los que le gusta empujar y el marido pues ¿y eso qué tiene que ver? o sea evidentemente no tiene ninguna relación lo que estoy intentando observar con esto sin embargo en ese momento se hace ese click fantástico y el diseñador el innovador de casco azul diseña los pocos días en dos días y hace un prototipo de un carrusel en donde los niños al estar dando vuelta están bombeando el agua y el agua sube por la estructura que se ve atrás que tiene esta parte amarilla este como protector a un recipiente a un tinaco a un contenedor que evita que el agua se derrame porque tiene un flotador para pararla pero facilita evidentemente el que se pueda el que se pueda llenar el llenado digamos de estas cubetas perdón este porque pues en esta estructura que se ve allá arriba en la parte de la derecha ahí vemos cómo está el contenedor número cuatro permite que baje el agua ¿verdad? y la persona que va por su agua la llena pues simplemente por gravedad en un minuto o en dos minutos llena una, dos, tres cubetas las que quiera sin ningún problema mientras que antiguamente tomaba cerca de 25 minutos llenar una sola con un esfuerzo extraordinario ¿ustedes piensan que se resolvió el problema? para los que piensan que sí pues sí efectivamente se resolvió el problema parcialmente para los que piensan que no pues los felicito porque efectivamente el problema solamente se resolvió parcialmente o resulta que hay que llevar el agua dos kilómetros de regreso ¿cómo la llevo? ¿cargada como esta mujer en la cabeza? o peor todavía con un palo en los hombros y dos cubetas a cada lado cada cubeta pesa ya llena 20, 25 kilos o con las manos con lo cual llego con los dedos prácticamente desechos después de caminar dos kilómetros ¿por qué no? en lugar de cargarla la empujo o la arrastro y entonces surge esta iniciativa de hacer estos contenedores unos cilindros horizontales que nos permite transportar de una sola vez 250 litros y va en subidas evidentemente siendo arrastrada por una o dos personas pero en terreno plano en recto o bajada pues por una sola persona que simplemente va empujando este cilindro una acción tan fácil que hasta los niños lo puedan hacer hoy en día sin ningún problema porque es todo terreno son unos cilindros unos contenedores de agua rotomoldeados perdón este que les permite bueno hacer esta esta acción de transportar de una forma muy sencilla con tal nivel de sofisticación hoy en día que es muy fácil llenar el contenedor es muy fácil dosificar la salida de agua tiene un filtro de carbón activado dentro y tiene un sistema antivaludismo en la boquilla del contenedor evitando con esto una enfermedad que se propaga una enfermedad que es el paludismo verdad muy propia de estas regiones generando no solamente el beneficio para las personas que llenaban digamos a través de bombear la bomba en el pozo porque ahora lo hacen en un minuto antes lo hacían en 25 y el esfuerzo físico sino además ofreciendo un playground un lugar de juegos de esparcimiento para los niños que no tenían previamente facilitando la tarea de la transportación misma y generando beneficio económico en la región porque hoy en día hay gente en esa región personas que se dedican a fabricar estos cilindros en rotomoldeado las horquillas que son en acero inoxidable o en aluminio y el ensambla el ensamblaje de todo esto que se vende y exportan ellos a otros países en el mismo continente ahora sí se resolvió el problema al final de cuenta cuando buscamos inspiración en lugares inesperados no estamos haciendo otra cosa más que lo que es el pensamiento creativo normal que es una conexión de ideas previamente desconectadas simplemente estamos buscando en archivos que normalmente no busca el cerebro porque está diseñando el cerebro para buscar respuestas lo más rápido posible gastando la menor cantidad de energía posible sin embargo el pensamiento creativo es eso la conexión de ideas previamente desconectadas mientras que la creatividad es llevar esas ideas a un plano de acción y la innovación sería aplicar esa creatividad en el mundo real de forma tal que genere valor esto es clave y aquí se generó valor bien voy a pasar este ejemplo para llegar digamos a esta pregunta ¿quién de ustedes se considera un buen profesionista? yo asumo que todos ustedes tanto lo asumo que van ahí está show of hands ahí está todos ustedes son buenos profesionistas y la siguiente pregunta que les quisiera hacer es ¿quién de ustedes se considera un design thinker? respóndanme en el chat por favor ¿quién de ustedes se considera un design thinker? unos sí unos no unos sí unos no es típico esa respuesta va a ser como la mitad y la mitad perfecto muy bien ¿se acuerdan ustedes el punto número uno de la percepción personal digamos la autoestima personal la autoestima profesional tiene todo que ver con esto todos somos design thinkers prácticamente nos guste o no es como si les hubiera preguntado ¿quién de ustedes se considera creativo? puede que no me considere soy creativo puede que me considere inhabilitado en ese momento en serlo o no pero al final de cuentas soy creativo soy un design thinker repito porque tengo el hardware y el software de fábrica instalados soy una persona que fusiona pensamiento analítico con pensamiento creativo y de alguna forma lo que quiero ver es ¿por qué nos percibimos de esta forma? Gordon McKinsey en su libro Orbiting the Giant Hairball nos habla sobre cómo la educación en las escuelas en las familias en las casas en las universidades posteriormente nos inhibe la idea de que somos creativos nos disminuye el valor que le damos a las digamos vamos a llamarle a lo intuitivo a lo heurístico y nos acrecenta de una forma sobrevalorada que es un principio de la economía del comportamiento todo lo que tenga que ver con lo analítico le hacemos pues caso a una gráfica a una estadística ¿verdad? a una analítica de datos y difícilmente le hacemos caso a las señales sutiles en el entorno al proceso de información intuitivo y heurístico de una educación informada y perdemos cientos y miles de oportunidades cotidianamente de innovar de mejorar nuestro entorno y de ser mejores personas el estado mental de estabilidad nos pide nos da una zona de confort y nos pide estabilidad homeóstasis sin embargo donde la magia aparece son en los estados mentales de crecimiento que es la región del design thinking es justamente donde podemos ir alternadamente digamos dándole lugar a un estado mental de estabilidad y después un estado mental de crecimiento tanto en las personas como en las organizaciones nos dice Peter Diamandis nos dice la innovación es función del número de personas conectadas intercambiando ideas Peter Diamandis es el cofundador de Singularity University y lo que les comentaba hace rato es importante pasar en términos de valor para la organización de la inteligencia individual a la inteligencia emocional y de la inteligencia emocional de la coeficiente de adversidad etcétera a la inteligencia colectiva a la cocreación a la inteligencia grupal y colaborativa llamada WE Q pasar del mí o del yo al WE o al nosotros como nos dice Uli Weinberg pasar de la veneración excesiva de la inteligencia individual a la celebración abierta y transparente de la inteligencia colectiva termino yo con esta cita que me encanta de Victor Hugo que nos dice no hay nada como el poder de una idea a la que le ha llegado su hora y yo les digo ¿creen ustedes que le llegó la hora al design thinking y ustedes? yo espero que sí los espero para el inicio de este programa el primero de diciembre martes primero de diciembre de seis a nueve de la noche en horarios que seguramente las personas que están organizando esto les van a pasar por correo electrónico para que tengan oportunidad de tener toda esta información les agradezco su atención y les deseo a todos una muy buena tarde si hay espacio para preguntas o consultas con mucho gusto yo aquí estoy dejo de compartir y abrimos este espacio algún comentario o pregunta que quisieran hacer con mucho gusto lo vamos trabajando yo regreso pero diara si quisieras tú hacer algunos comentarios finales entonces gracias gracias a todos por los que sí por supuesto que les puedo compartir las slides las voy a poner en pdf se las voy a mandar a benjamín y él va a hacer favor porque tiene a buscar terrazas nos va a hacer favor de compartirlo con todos los participantes que así lo deseen al contrario muchas gracias a ustedes vamos a ver las preguntas déjenme ver si hay alguna pregunta a ver dice aquí una vez las preguntas de acuerdo a la estrategia para generar valor ¿qué herramientas recomiendo para identificar necesidades? ¿qué herramientas para interpretar insights? es muy simple bueno es simple en términos metodológicos lo complicado es evidentemente practicar estas herramientas recomendamos para identificar necesidades la conversación directa vis a vis persona a persona cara a cara las encuestas los focus groups etcétera nos dan información parcial y en estos niveles de encontrar necesidades puede generar algo que se llama sesgo de confirmación es decir solamente información que queremos nosotros confirma lo que ya pensábamos mientras que la conversación cara a cara con conversaciones digitales que puede ser a través de la distancia de 20 25 minutos con las personas nos empiezan a denotar digamos reacciones o reactores emocionales que nos dan información valiosísima sobre no lo que dice la gente sino lo que hace y lo más importante los motivos por los que hace lo que hace una vez que tenemos estos insights verdad que transformamos en percepciones de alguna forma enunciadas como tal podemos nosotros identificar necesidades latentes y diferenciarlas de las obvias es decir diferenciar las necesidades las obvias evidentes de aquellas que no son obvias porque simplemente no pudieron ser expresadas adecuadamente espero que eso responda a la pregunta de Harold Pineda déjeme ver si hay alguna otra pregunta por aquí bien muy bien pues les agradezco sus comentarios en la presentación voy a incluir algo de bibliografía para documentarse el tema Cecilia que tú me preguntas qué bibliografía recomendamos ahí está la vamos a incluir en la presentación el uso puede ser en un doctorado nos pregunta Roberto Acevedo pues en lo que sea el design thinking no es solamente una herramienta o métodos para términos profesionales sino en términos personales incrementa su posibilidad por ejemplo de comunicación empatía entendimiento con su pareja con sus hijos con sus padres con sus pares en la oficina es increíble lo que esto genera en términos de inteligencia conversacional de entendimiento pues de necesidades escondidas de las personas en general y evidentemente lo que se puede hacer alrededor de esto sí y ya vimos que vamos a recomendar bibliografía gracias por las los comentarios doctor Jorge si me permite muchísimo gusto Hugo buenas tardes acá en Lima Perú buenas tardes hasta la bella Lima quería gracias quería consultarle si usted recomienda aplicar el design thinking a través de un sistema de gestión de innovación un poco como para que este digamos sea algo sostenido porque a veces es para que no quede como una efervescencia está usted de acuerdo que nos recomienda respecto sí evidentemente el design thinking es una metodología que como está centrada en el ser humano aplica prácticamente y puede ser usada como complemento de otras metodologías como lean startup o por ejemplo scrum o sea digamos hablando más de términos tecnológicos la diferencia es que otras metodologías de innovación estaban están digamos muy orientadas a la parte de la tecnología en sí y llegando a confundir a veces entonces la innovación como algo que tiene que ver más con la tecnología misma que con el entendimiento de las necesidades humanas entonces el design thinking sin lugar a dudas que es como digamos instrumento una serie de métodos para aguas también nos permite a nosotros adoptar y adaptar fácilmente otras herramientas y otros pequeños métodos que nos van complementando nuestro entendimiento para poder innovar de una forma veraz es decir mis clientes por ejemplo en win innovation la última recapitulación que hicimos sobre el retorno a la inversión ya hoy en día son cerca del 150% de lo que se invierte en términos del retorno de la inversión y estoy hablando de pequeños clientes una estética que puede estar aquí en la esquina o una fábrica digamos de un licor mexicano que a partir de eso se exporta hasta empresas muy grandes de 90 mil empleados el retorno de la inversión ha llegado a crecer del 50 al 100% en muchas de estas empresas y en tres de ellas 150% lo cual es muy muy bueno realmente funciona en maravilla no solamente por el valor económico que da las organizaciones sino por el valor social que origina como pudieron ustedes ver en los ejemplos que pudimos ver el design thinking genera beneficio a todos los participantes de forma directa e indirecta genera beneficios porque atiende necesidades de los usuarios y los clientes de los stakeholders y de la organización y a todos les genera un beneficio tanto cualitativo como cuantitativo responde tu pregunta Hugo si muchas gracias nada que agradecer gracias bien vamos a compartir la información Gustavo no te preocupes claro que si este aquí tenemos ya algunos de estos hay algún manual oficial para la metodología no hay muchas metodologías por supuesto que existen muchas metodologías inclusive de design thinking esta en particular de esta capacitación y certificación es una metodología que si bien está diseñada con los máximos avances a nivel mundial de la organización líder de todos digamos que es IDEO y Stanford University está adaptada está tropicalizada a nuestras necesidades en América Latina porque nosotros hemos intervenido en esto y entendemos las necesidades de pequeños y medianos negocios industrias pequeñas o medianas evidentemente de grandes empresas también y las podemos adaptar a la cultura en nuestros países latinoamericanos yo he tenido oportunidad de trabajar con empresas en Perú en Colombia en Ecuador en Brasil en Chile en Argentina y entiendo claramente inclusive a pesar de que en un mismo país haya diferentes regiones y diferentes culturas cómo podemos de alguna manera también aprovechar estas herramientas siempre pensando en que pensamos de una forma muy diferente a los anglosajones a los europeos a los asiáticos si se puede integrar design thinking con Lean Six Sigma por supuesto que sí en dos cosas imagínate que es un yin yang imagínate que es algo que complementa lo otro el design thinking te permite es divergente te abre digamos de una forma experimental las percepciones etcétera generas generas ideas y generas insights y el Lean Design Sigma lo que hace es converger el design thinking es diverger divergente y el Lean Six Sigma es convergente te permite optimizar los procesos te permite taladrar entendiendo estas digamos lo que genera valor en ciertas actividades y en procesos e ir capitalizando todos estos insights que obtuviste en el design thinking aplicándolos directamente después para hacer todo lo que fuese un sistema de garantía de producción pues o sea optimizada con cero errores Don Jorge le saluda Luis Fernando Sásper de Costa Rica una consulta rápida muy bien muy bien gracias una consulta rápida ¿cómo puedo integrar el design thinking con equipos Sajailo con metodologías Scrum? no sé si hay integración si los puedo integrar sí, sí hay de hecho acabamos de terminar nosotros un curso en WIDI en Colombia justamente integrando estas tres cosas digamos el Lean Startup Scrum Agile por ejemplo todas las metodologías ágiles están dedicadas a generar valor partiendo digamos de las user stories o de las cuestiones que se interpretan digamos por parte de un Product Owner en donde los pone digamos en el Product Backlog o en la lista de requisitos de lo que se requiere desarrollar y muchas veces la idea es hacerlo bueno evidentemente lo más rápido posible pues se llama Agile y pues se diseña Scrum con los Scrum Dailies etcétera donde tenemos reuniones todos los días para ratificar todo lo que vamos haciendo constantemente perfecto muy bien y en muchas ocasiones que es ahí donde entra el design thinking esto termina siendo de una forma muy rápida llegar a resultados que el cliente no quiere porque de alguna forma no pudimos identificar necesidades que no habían sido expresadas por el cliente pero cuando tiene el producto ahora sí se acuerda de que es que esto no hace lo que yo quería tal, tal, tal que nunca fue expresado pero que cuando utilizamos la metodología design thinking previa a esta para la identificación de necesidades y evidentemente la empatía las conversaciones inteligentes etcétera podemos nosotros descifrar muchas de estas necesidades ocultas y meterlas en el Product Backlog de una forma que realmente los términos ágiles o la metodología ágil y Scrum funcionen maravillosamente bien evidentemente siempre entendiendo esta retroalimentación y esta iteración como parte del proceso no sé si eso contestó tu pregunta Luis Fernando sí, sí excelente muchas gracias muy amable nada que agradecer ¿alguna otra consulta? a ver déjenme ver si aquí sí, aquí están todos los con gusto perfecto sí, les voy a poner en la bibliografía algo de también textos adicionales este con mucho gusto lo integramos en la presentación y pues creo que ah bueno una pregunta más con esta creo que cerramos dice Gerardo Gómez ¿cómo motivar a los empleados a que todos aporten ideas de innovación dentro de una organización sin importar el cargo? esto es bien importante Gerardo el no confundir que comentábamos la innovación no es generar nuevas ideas sino generar nuevos negocios la innovación en general pero en muchas organizaciones la idea es generar nuevas ideas y a partir de eso pues van a salir seguramente buenos negocios pero es un es un deseo solamente ¿no? me encantaría que sucediera muchas veces no sucede así lo que hemos hemos visto que es importante es implementar un idea management system un sistema de gerenciamiento de ideas de administración de ideas que permita motivar por un lado a los empleados porque efectivamente la innovación está en ellos si las ideas ya sea graduales de mejora continua incremental etcétera está en cada operador está en cada cada persona que maneja un proceso de alguna forma ellos son los los que saben cómo se puede aumentar el valor de cada una de esas actividades y hay que recogerlas por supuesto claro que sí pero resulta clave no premiar por ejemplo a una o dos o tres ideas porque el resto de las personas que aportaron ideas se desmotiva inmediatamente y al desmotivarse la siguiente vez que haya no convocatoria va a decir ¿para qué? si lo que yo mando ni siquiera lo ven o si lo ven pues simplemente no les hace ninguna gracia es decir se desmotivan que fue lo que pasó con Cemex y dejan de hacerlo entonces si van a ser buzones de sugerencias implementar lo que llamamos buzones de sugerencias buzones con orejas si el buzón es que realmente te den una respuesta un papelito que salga ahí de que tu sugerencia fue admitida en dos días tendrás una respuesta que la gente sepa reciba una retroalimentación de que si me tomaron en consideración que se sienta reconocida que se sienta que aumente su sentido de pertenencia su sentido de copropiedad no hay nada que incentive que motive más a un empleado que sentirse reconocido y tomado en consideración y si esto incluye que una de sus ideas fue implementada el tipo va a llegar a su casa como pavorreal hinchado diciendo mira vieja te dije mis ideas fíjate que funcionaron ya finalmente implementaron esta y nos van a dar un pequeño bono de 10 mil pesos o un viaje a tal lugar fantástico esto es maravilloso y hay que procurar que la gente participe con estas ideas en el espíritu claro de innovación hay que incorporar claramente también no solamente a los que llamamos key innovation players o los jugadores de innovación en organización los que realmente saben de innovación sino a los que no son key innovation players es decir a los que no saben de innovación hay que incorporarlos a ellos en cualquier iniciativa de innovación sino lo más lo más probable es que ellos terminen siendo una barrera un detractor un freno a esas iniciativas cuando podíamos haberlos convertido en evangelizadores en promotores integrándolos desde el principio en alguna actividad y esto es muy importante cualquier tipo de organización repito desde un startup de tres personas hasta una transnacional de 100 mil personas listo Gerardo pues espero haber respondido a sus preguntas y no me queda más que invitarlos nuevamente verdad a que nos pasen sus datos si están interesados en esta de verdad el resultado de esta capacitación de certificación es fantástico se habilitan los habilita realmente a pensar las cosas de una forma muy diferente cambiamos el mindset de la gente y realmente dotamos de herramientas que son espectacularmente útiles son takeaways diarios que nos habilitan a hacer mejor nuestro trabajo y a pensar mejor digamos a identificar mejor los problemas a enunciar retos a trabajar generando insights que no los podíamos identificar previamente por más claros que estuvieran a leer señales sutiles en torno a hacer prospectiva estratégica transformar esta información en ideas y las ideas en productos en servicios en experiencias innovadoras que generan valor económico y valor de uso así que los invito nuevamente recuerden el inicio de este programa es el primero de diciembre así que por ahí espero verlos a todos ustedes gracias nuevamente me despido y Diana no sé si quieres unas palabras de clausurar un poquito este evento o nos despedimos ya Diana Rodríguez bien pues entonces agradezco nuevamente su atención de todos ustedes y nos vemos en la próxima cualquier duda también en la presentación voy a poner yo mi correo electrónico para que puedan dirigirse directamente a mí sin ningún problema trabajando siempre dentro de esta organización que tengan todos una muy buena tarde y gracias por su participación gracias 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 gracias